¿Cuál fue el partido? ¿Un mensaje para la gente que lo ha estado apoyando en Bucaramanga? Sí, que muchas gracias por el apoyo Siento que vimos lo mejor de nosotros, que jugamos bien a la pelota, que aprovechamos las opciones de gol y bueno, a trabajar lo que viene siendo el siguiente partido Es un buen equipo que tiene buenos jugadores, tiene jugadores con mucho talento y que son bastante competitivos Bueno, pues pienso que las transiciones, porque a veces nos quedamos en algunas jugadas Entonces pienso que deberíamos trabajar más la transición de defensa-ataque y pulirla más ¿Un mensaje para la gente de Bucaramanga, para la gente que lo está apoyando? Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos en cada partido, por estar siempre con nosotros